Hola trader o futuro trader, soy Francisca Serrano y quiero lanzarte hoy pues una pregunta muy directa, ¿sabes algo de trading? lo que sea o por el contrario no tienes ni idea de cómo empezar en este mundo aunque te llame muchísimo la atención, escríbemelo, escríbemelo en los comentarios, quiero ayudarte a enfocar tu camino y precisamente para eso es el vídeo que te voy a grabar hoy, para decirte cómo puedes empezar a estudiar trading desde cero aunque no tengas y perdona la expresión ni puñetera idea de por dónde empezar o no hayas visto un gráfico en tu vida que te hace, pues venga vamos allá, vamos a comenzar, pero antes ve corriendo a suscribirte a este canal porque el contenido que comparto contigo aquí cada semana te va a venir de perlas para comprender todo este mundo de la inversión en bolsa y compártelo con alguien que sea de tu agrado, ¡vamos al lío! ¿Puedo aprender trading sin tener ningún tipo de conocimiento previo? rotundamente sí, no hace falta que seas un economista o un genio en finanzas, yo no era ni una cosa ni la otra cuando empecé, bueno y mírame ahora, ahora sé bastante de bolsa y de trading y vivo absolutamente de ello, cualquiera que ponga el interés y el esfuerzo necesarios para convertirse en trader puede llegar a conseguirlo con el paso del tiempo, ¿es ahora un buen momento para iniciarse en trading? esto es igual que cuando uno se pregunta si es buen momento para empezar a hacer deporte ¿el deporte te va a beneficiar a largo plazo? sí, correcto, pues ya te has contestado tú solito, no hace falta hacerse más preguntas aprender trading, al menos en lo que concierne a mi persona, es una inversión en uno mismo, en nuestro propio futuro ya sea modo de plan B, que nos ayuda a tener pues una economía más fluida o como un plan A, a largo plazo para conseguir vivir de ello y abandonar una situación laboral pues que no nos satisface, que no nos hace felices en absoluto. Entonces, sí, desde mi punto de vista siempre es un buen momento para aprender a sacarle rentabilidad a los mercados y por supuesto para mejorar nuestra vida. Claro, ahora llega la pregunta del millón ¿por dónde debo empezar si no sé nada de inversión? lo primero que debes hacer es investigar, pero ¿investigar qué? me vas a decir, pues vamos a ir parte por parte lo primero es ¿qué es realmente el trading? ¿qué resultados se obtienen dedicándote a él? ¿qué medios hay para formarse adecuadamente en esta especialidad? ¿qué pasos debes de seguir tú para hacer carrera como trader? son muchas preguntas y tendrás que darte una contestación. Si no sabes nada de nada sobre el tema, investigar estos puntos pues puede ser un área de partida, para hacerlo con más seguridad, para ir conociendo poco a poco este stock. Para esto los libros como Escuela de Bolsa Manual de Trading o Day Trading y Operativa Bursátil para Damis te pueden venir muy bien, porque algunas personas dicen que el trading no hay quien lo entienda, incluso hay quien dice el trading es una estafa. Doy casi por hecho que algunas personas te habrán planteado esta idea, el trading es una estafa, o es tan complejo que no hay quien lo entienda, o yo lo he intentado y no lo he conseguido. ¿Ser médico es una estafa? ¿Pagar 6 años de carrera más formación extra para aprender a curar y a operar a las personas aunque haya riesgo de fallar? ¿Es una estafa? Nadie en su sano juicio podría decir semejante tontería. Bueno, pues con el trading pasa exactamente igual. Pagar un dinero para formarte y dedicar mucho tiempo a ello, para luego saber manejarte en los mercados. Aunque siga habiendo riesgo de perder, no es una estafa, es una carrera. Y como todos, no todos consiguen terminar las carreras y no todos consiguen ser médicos de prestigio. Al igual que el médico se pasa años estudiando y practicando para hacer bien su trabajo, el trader hace lo mismo. No es que nadie lo entienda, es que hace falta compromiso y muchas horas, muchas horas de esfuerzo, muchas horas para hacerlo. No todos pueden ser médicos, no todos pueden ser traders. Evidentemente, solo lo consiguen quienes hacen la lucha para ello. Y además es justo, faltaría más. Entonces, ¿acabaré entendiendo los gráficos aunque ahora me suenen a chino? La respuesta es un rotundo sí. En primero de carrera, ¿el estudiante de medicina sabe interpretar una radiografía? Pues eso. Pero al final de sus estudios la sabe interpretar a que la respuesta me la vas a dar tú. Pues entonces hay poco más que decir. Todo depende del estudio que uno le dedique al trading. Pues al trader le pasa lo mismo. Al principio no sabrás qué leche significa tanta rayita, tanta barra, tanto número, pero con esfuerzo, con práctica. Lo acabarás interpretando. Y llegará incluso un momento que lo harás instintivamente. Mi recomendación es que pongas mucho interés en formarte en análisis técnico, en formarte en psicotrading, en formarte en gestión del riesgo. La formación donde puedas aplicar esos conocimientos de forma práctica es la demo. Hasta que lo domines. En BPTT formamos desde el nivel más básico para que tu formación sea completa desde el principio. En mi escuela funcionamos así. El que empieza lo hace por abajo. Porque aunque hayas hecho un curso en otra parte, si no eres rentable, no me sirve de nada lo que has aprendido. Desde un nivel básico, porque queremos enseñar nuestro método fiable, sólido, desde cero, para que lo acabes dominando. Con esto queremos evitar las manías, las malas prácticas y los errores de novato que vienen de ser y arrastradas de una formación que a lo mejor ha sido pobre o mal enfocada porque te equivocaste de escuela o de mentor. Solo así nos aseguramos de formar a nuestros alumnos lo mejor que sabemos, para que cuando finalicen su formación puedan contar con todas las herramientas y conocimientos que tenemos nosotros. Y por supuesto, algo fundamental para un alumno recién iniciado es la supervisión y el apoyo de la escuela. En BPTT damos mucho valor a esta ayuda y por eso contamos con tutorías para los alumnos de todos los cursos y niveles que abarcan todos los aspectos de nuestra forma de hacer trading. No dejamos colgado a nadie durante su formación, les pedimos que nos avisen si se encuentran mal, porque queremos que de nuestra escuela salgan traders profesionales, aunque al principio la inmensa mayoría esté como tú estás ahora, perdido y sin muchas nociones. En resumen, querido futuro trader, puedes hacerlo siempre y cuando quieras que así sea y luches por ello. Ser trader rentable es una meta compleja, es una meta dura de alcanzar. No te puedo mentir, no es fácil, pero tengo más que comprobado a lo largo de mis años como formadora que hasta el novato más perdido, si se ha puesto manos a la obra en serio, ha conseguido al final lograr unos objetivos que pueden ser más grandes o más pequeños, pero al final se logra cuando de verdad se está luchando por ello. Así que te animo, te animo a que te lances, a que te lances con el corazón, que puede ser un futuro muy bonito, un plan B maravilloso, porque hay que enfocarlo así al inicio. Y te aseguro que si quieres contar con nosotros, con tradingybolsaparatorpes.com estará ahí para ayudarte y para guiarte en todo lo que podamos. Me despido hasta el siguiente vídeo, donde espero verte animado y con ganas de ir a por todas. Cuídate mucho y hasta la próxima. Nos vemos.